Las chicas están como tristes también, ¿no? Ah, qué bueno que viene, mijo. Lo estaba esperando. Le dejo al mejor vallenatero de América. Ya va, ya va. Mira, mira. Tú como empresario eres muy mediocre. La última vez te pedí unas Miss Universos y me trajiste puro monstruo. Después unas maquilladoras, otros monstruos más. Tú eres un estafador, un falso chico. Mire, mijo, me baja el tonito. Toca llamarle al chile y al topo. Vean, le estoy diciendo que le tengo al mejor vallenatero de América. Le tengo a Jorge Celedón. ¡Pase, mijo! Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí. Y llorarás por ti como yo algún día. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Se lo dije que le tenía al mejor vallenatero de América! ¡Jorge Celedón! Señor. Señor Jorge Celedón, bienvenido a nuestro programa. ¡Que te ríes! ¡De verdad! Mire, usted es el mejor vallenatero del mundo. ¡Qué maravilla! De verdad. Y mire, usted como empresario, de verdad yo lo felicito. De verdad, esta vez sí lo felicito. Y aquí le tengo su recompensa. Mire, 5 mil bolívares en efectivo por haberme traído a Jorge Celedón. Se volvió loco, mijo. ¿Cómo así que 5 mil pa' que Jorge Celedón cante y baile por 5 mil bolívares? Tiene que volver a nacer. ¡Bravo! Es mi que bien ilustro no se percate la situación. Es el rey del vallenato, un aplauso pa' Jorge Celedón. Es que me valen millones, este sí que canta bien. A cobrar 5 bolívares, tienen que volar a nacer. Tienen que volver a nacer. Tienen que volver a nacer. Este sí que cobra bien. Tienen que volver a nacer. Este sí que canta bien. Tienen que volver a nacer. Comadre, acompáñenme aquí que vamos a cantar. Pescuesa y colita, venga pa' cada orecis. ¡Vamos a cantar, Pescuesa y colita, mi cumbre, de bailarini! ¡Baila, comadre, Pescuesa y colita! Pescuesa y colita. Pescuesa y colita. Pescuesa y colita. Ya, 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 ya. ¡Te me quejo nada, sí! ¡Te me quejo nada, sí! ¡Vamos, te lo voy a decir! Y te lo voy a decir. Así que hay que no indecido. ¡Te me quejo nada, sí! ¡Te me quejo nada, sí! ¡Te me quejo nada, sí! Ese hombre que está cantando, compadre mío, este es un campeón. Vamos a darle un aplauso a mi compadre Celedo. Y siéntense en el estudio, siéntense en calor. Yo he tenido a Venezuela, mi hermano Celedo. Adelante Celedo. Tiene que volver a nacer. Tiene que volver a nacer. Tiene que volver a nacer. Miren, Celedo, yo le quería preguntar a usted. ¿Cómo hago yo para conseguir un acordeonista más representativo? Es que el mío me viene aquí. No, pues le recomiendo que vaya a los festivales que se hacen en Colombia, allá en diferentes... Ah, bueno, es que el mío en estos días estaba ahí en un tribunal y llegaba el abogado. Y le decía, este hombre, miren, de la cara, los cachetes, el cuello, mírenlo. Y él le dijo, miren, usted me va a acusar de la droga o de feo. Es que, es que, es que, es que, un gran aplauso para Jorge Celedo. ¡Bien!